No doy el brazo a torcer, y eso te puede asustar El dúo romántico del pop, Koino Yokan, se estará presentando este 9 de noviembre en el Teatro Grandel En el que sonarán los temas de su nuevo disco, El Llamado del Sol En Acceso Ilimitado charlamos con ellos a pocos días de esta gran fecha Quédate y mirate Más está el sol Creemos que estamos en pleno crecimiento y arrancando un camino que intuimos va a ser largo Pero nada, es algo súper progresivo que vivimos con mucha calma, al mismo tiempo con mucha diversión Y trabajando mucho, nada, ahora para el próximo disco se vienen cosas súper nuevas que, digamos, es como que, no sé, la gente que nos escucha desde el principio va a notar, ¿no? Drásticamente, como esas cosas nuevas porque hay elementos que antes no existían y, bueno, mucho para mostrar Y no sé, yo lo vivo con un entusiasmo tremendo, no sé vos Sí, es súper divertido, es súper entretenido, es un trabajo diario y es un aprendizaje diario Como lo vivimos, como un trabajo también, como una responsabilidad, como una responsabilidad con la gente hacia nosotros También con mucha seriedad porque, como dije, es un trabajo, además de toda la parte divertida y emocional Así que, bueno, es un poco de todo y se va entremezclando Sacamos más o menos 10 temas de adelanto de lo que es el disco Sacamos sencillos a lo largo de todo el año y después sacamos 5 sencillos en la forma de un EP Así que el disco, en realidad, la mayoría ya se escuchó, digamos, ya salieron muchos adelantos Y se va a cerrar con, no sé si 5 o 6 temas nuevos Así que es un poco de lo que ya se escuchó y los 5 o 6 temas nuevos son otros temas dentro de otros estilos que nos fuimos mostrando Así que es bastante variado, hay un poco de cada cosa, digamos Las expectativas son altas, digamos, siendo lo alto lo más lindo Y los ánimos súper entusiastas Y respecto a la imaginación de ese momento Nosotros siempre miramos hacia adelante, digamos, pensando en crecer nosotros Y en hacer crecer nuestra música de la forma más potenciada posible Y siempre pensamos que eso se va a expandir en la gente Y sin dudas va pasando Entonces, por ahí no pensábamos en el Gran Rex porque no pensamos en algo puntual Pero está sucediendo y es tremendo Bueno, a mí me gusta que se genere cualquier cosa que sea positiva Ya sea paz o euforia, si les da ganas de hacer cosas, o positividad O cualquier cosa que, digamos, haga bien, me parece que está buenísimo Bueno, amigos y amigas de Acceso Ilimitado Somos Koino Shokan Y los esperamos el 9 de noviembre a las 9 de la noche en el Gran Rex Así es, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!